A dos milímetros escasos de tu boca Sé que por fin va a suceder Mis manos cobran miración, a mí te toca Todos mis nervios puestos en pie Hipnotizándose mis ojos en tu boca Mira mi piel hacia tu piel Me pierdo en ti como quemar contra la roca Caer a la piel Y yo te besé Mis labios se pegaron a tus dedos Ya te besé Ni tú ni yo podemos despegarnos Y yo es una película Que está pasando lentamente Estoy sintiendo como pasa poco a poco Algo de ti, algo de mí Este intercambio de pasión me vuelve loco Sí, sí Y yo te besé Y yo te besé Y yo te besé Mis labios se pegaron a tus labios Besé Besé Y yo te besé Besé Yo te besé A dos milímetros escasos de tu boca Estoy besándote Yo te besé A dos milímetros escasos de mi boca Estás besándote A dos milímetros escasos de tu boca Estoy besándote Estás besándote A dos milímetros escasos de mi boca Estás besándote A dos milímetros escasos de tu boca Gracias.